la goma eva es uno de mis materiales favoritos para trabajar en el cosplay se pueden hacer desde accesorios hasta armaduras y prop grandes pero antes de pintar la goma eva esta requiere de una intervención previa debido a su porosidad soy Ignacia Time o Latime y hoy les quiero mostrar imprimantes para goma eva se me ocurrió hacer este vídeo debido a todas las preguntas sobre el gesso imprimante que he recibido pero no quería hacer un vídeo solo hablando del gesso así que se me ocurrió hacer un vídeo con otros imprimantes que he usado y uno nuevo para mí en la descripción de este vídeo les quiero dejar un vídeo de Kamui sobre imprimantes que está muy muy bueno y muy completo pero varios de esos imprimantes no podemos conseguirlos de manera fácil aquí en Chile así que por eso quise hacer este vídeo con cosas que podemos conseguir de manera más fácil también les tengo que aclarar que lo que yo sé es en base a mi experiencia personal lo que a mí me guste no significa que sea la mejor opción así que siempre les voy a recomendar que formen su propio criterio en base a sus experiencias para que puedan ver que les sirve más como muchos ya saben la goma eva es un material poroso si la pintamos esta va a absorber la pintura es por eso que le hacemos un trabajo previo antes de pintarla quemando un poco la superficie con pistola de calor para sellar un poco esa porosidad y poniéndole algún imprimante para que ésta no absorba tanta pintura para este vídeo de imprimantes voy a usar cola fría, gesso, imprimante fundo rusolium y plastidi les voy a hablar de mi experiencia con cada uno de ellos sus pros, contras y sus precios y como siempre voy a dejar los links de los productos usados en la descripción de este vídeo corte estos cuadros de goma eva para hacer las pruebas imprimantes primero que todo calentamos la superficie con la pistola de calor como pueden ver ésta pasa de ser opaca a más brillante debido a que la superficie se quemó primero partiré por la clásica cola fría este es un pegamento que se usa para pegar diferentes materiales entre papeles, cartones, maderas, etc a mí me gusta usar esta marca de cola fría para imprimar, la Artel debido a que es súper líquida y gracias a eso se esparce mejor y cuando se seca no se ven tan marcadas las pinceladas la venden en diferentes formatos este es uno de los más pequeños pero hay de 450 gramos hasta 1 kilo la he hecho con un pincel dando pinceladas uniformes en un mismo sentido como pueden ver es súper fácil de aplicar su tiempo de secado depende de la temperatura como en Chile estamos en verano se secó en una tarde esperamos a que se seque y le echamos la segunda capa y luego de secada la segunda capa le echamos la tercera por lo general le he hecho tres capas aunque cuando comencé a hacer cosplay le echaba una no más por ejemplo esta cola de Aurelion tiene sólo una capa de cola fría las pinceladas no se notan y fue pintada en spray y quedó súper bien ya secado se va a ver así queda como con una película brillante encima y liso ahora lo haré con mi favorito, el gesso el gesso no es muy usado como imprimante la primera vez que lo usé no fue para eso a algunas cosplayers en el extranjero veía que usaban el gesso para tapar hendiduras en la goma eva pero al usar este gesso marca Artel por mil capas que pusiera no me funcionaba para tapar hendiduras pero sí me di cuenta que servía como imprimante y de ahí lo comencé a usar de esa forma el gesso imprimante es como un tipo de pasta hecha con yeso, pigmento blanco y cola tiene una textura final parecida a la tiza y sirve para preparar telas, maderas, etc. antes de aplicarle pintura el que yo he usado es esta marca Artel por lo que he visto existen muchos tipos de gesso y algunos no sirven para imprimar debido a que se quebraja como la pasta muro este gesso marca Artel es un imprimante flexible y se usa principalmente para imprimar bastidores de tela para darles una superficie suave para trabajar por eso es que este gesso no se quebraja ya que tiene una consistencia mucho más ligera para aplicarlo lo hago con un pincel muy igual a como lo hice con la cola fría echo una capa y espero que se seque su tiempo de secado también depende de la temperatura con el calor se secó en una tarde la primera capa de gesso es absorbida por la goma eva es por eso que termino echándole tres capas cuando esté completamente seco hay que lijar con las pinceladas la superficie no queda tan lisa así que con una lija al agua o de grano pequeño comienzo a suavizarla como pueden ver se pasa a llevar un poco el gesso pero no se preocupen que cuando se pinte no se va a notar esta es una de las cosas que no me gusta del gesso porque por ejemplo cuando tenemos piezas con muchos detalles y no 100% lisas cuesta lijar en algunas esquinas así quedaría la pieza finalmente suave, mate y con una textura tipo atiza que me gusta mucho al pintar ahora lo voy a hacer con el imprimante fundo russolium esta es una pintura en aerosol con un acabado mate que se usa de base para pintar se puede usar en madera, metal, plástico, etc. su tiempo de secado es de 20 minutos aproximadamente antes de echarle la otra mano y un secado total de 24 horas nunca me gustó mucho este imprimante sentía que no era muy cubriente y para cubrir un prop necesitaba más de una lata en total por ente se hacía mucho más caro antes de usarlo asegúrense de leer la parte de atrás de la lata para ver si cumplen las condiciones para poder usar el producto para echarlo hay que hacerlo en el exterior tengo que hacer el disclaimer de lo mal que estoy echando la pintura en aerosol pintar con el spray y tener el teléfono en la mano grabando fue muy muy difícil así que obviamente cuando ustedes lo hagan lo tienen que hacer bien y pasando de manera más uniforme el spray encima de la goma eva según la lata hay que aplicarlo a 30 centímetros de la superficie pero como les he explicado anteriormente vivo en un piso 11 y el viento llega muy fuerte y si lo aplico a esa distancia el producto sale volando y no se aplica por eso lo hago un poco más de cerca echamos la primera capa, esperamos a que se seque y le aplicamos la segunda esperamos a que se seque y aplicamos la tercera con una sola capa siento que la goma eva absorbe mucho el producto así que por eso le echo tres finalmente aunque le echaría una cuarta cuando esté seco se ve así como pueden ver termina con un acabado mate y un poco poroso y ahora voy con el plastidí este es un imprimante que no había usado nunca pero quise intentarlo para este vídeo Kamui tiene un vídeo dedicado explicando cómo usar el plastidip y se los voy a dejar en la descripción del vídeo porque es súper súper útil primero que todo este plastidip solo lo encontré en Mercado Libre no lo encontré en ferreterías cercanas ni en los Sodimac o Easy así que no considero que sea fácil de adquirir el plastidip es una pintura de goma protectora por lo general se usa para tunear autos al ser una pintura de goma es flexible y por eso se usa mucho para imprimar voy a tratar de aplicarla como lo hace Kamui para que quede bien primero se calienta un poco con un bowl con agua tibia del grifo no usen agua hirviendo por la experiencia de Kamui esto evita salpicaduras al aplicarlo asegúrense de leer la parte trasera de la lata antes de usarlo para que puedan ver si se cumplen las condiciones para poder aplicarlo y leer las recomendaciones de seguridad lo aplicaré igual que el imprimante Rusolium como pueden ver queda un poco poroso pero cuando se seca esta porosidad va desapareciendo el tiempo de secado es de 4 horas antes de aplicar las demás capas una vez seco aplicamos la segunda capa y después aplicamos la capa final como pueden ver queda con una película semi brillante y un poco porosa pero es algo que no se notará cuando lo pintemos ya tenemos todas nuestras piezas para probar estos imprimantes partiré por el cuadrito de cola fría usaré esta pintura artel esta pintura siento que se seca muy rápido por eso la mezclo con un poco de agua para poder ir esparciéndola mejor como estoy usando pintura mezclada con un poco de agua no logra cubrir bien por eso hay que poner más capas después pinto el cuadrito de gesso a pesar de que la pintura está mezclada con agua logra para cubrir mejor luego pinto el de imprimante fondo este costó un poco más de cubrir y finalmente el plastidip también siento que la pintura no logró cubrir tanto ahora pintaré las demás capas en total pinté tres capas haré una prueba para ver si la pintura se quebraja con los cuadritos primero el de cola fría como pueden ver cuando la estiro la pintura no se quebraja obviamente arrugando quedan las arrugas en la pintura pero eso va a pasar siempre y esa es una de las desventajas de trabajar con goma eva por eso mismo cuando hagan cosas en goma eva la idea es que puedan cuidarlas bien ahora con el gesso tampoco se quebraja por eso me gusta mucho este imprimante a pesar de su textura no plástica sigue siendo flexible al arrugarlo también se forman las arrugas pero se marcan menos que con la cola fría este es el de imprimante fondo quedé impresionada de que no se quebrajara creí que lo haría hace tiempo que no usaba este imprimante y me gustó como pueden ver al arrugarlo pasa lo mismo que en los anteriores y finalmente el plastidip al ser una pintura de goma y flexible la pintura no se quebraja pero las arrugas también quedan marcadas ahora haré la prueba con la pistola de calor para poder ver si podemos eliminar las arrugas primero con la cola fría como pueden ver la pintura se arruina al calentarse así que nos sirve para esto después con el gesso también se forman las burbujas ahora con el imprimante fondo me impresionó que las arrugas se desaparecieran y la pintura no se arruinara y finalmente el plastidip al igual que con el imprimante fondo también se desaparecen las arrugas como pueden ver todos tienen sus pros y contras dependerá de lo que ustedes quieran en mi caso me gusta más el gesso por el precio y su textura final para pintar y como segunda opción la cola fría ya que es muy fácil de conseguir si es por precio y cantidad la cola fría y el gesso ganan pero si ustedes necesitan ese extra en donde puedan usar la pistola de calor para arreglar la goma eva les recomiendo el plastidip o el imprimante fondo espero les haya gustado este vídeo y ojalá me comenten qué técnicas o qué productos usan para imprimar recuerden que los comentarios que me parecen más útiles los voy marcando como comentario destacado para que así podamos ayudar a la comunidad el próximo vídeo les prometo que va a ser un tutorial así que les recomiendo que activen la campanita para que no se lo pierdan también los invito a que me sigan en mis redes sociales en instagram siempre voy poniendo los vídeos en los que voy trabajando y en twitter podemos hablar de las skins de lol que van saliendo o de esports como siempre si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban a que den like, a que comenten, a que compartan todas esas cosas ya saben que ayudan al canal a crecer y podemos ayudar a más cosplayers nos vemos en el próximo vídeo